En 2017, más de 11.000 hectáreas se calcinaron en los dos incendios que afectaron a la Sierra de la Cabrera y a la localidad de Silván, en León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha querido reunirse con los alcaldes de los municipios calcinados y las juntas vecinales para explicarles las labores de restauración que se están llevando a cabo y para las que se destinan más de 3 millones de euros. Lo primero que hemos hecho es actuar en coordinación con los ayuntamientos, con los alcaldes, en las captaciones de agua. Nuestra primera preocupación de la delegación territorial de la consejería era sanear las captaciones de agua de consumo de los distintos pueblos que integran las zonas afectadas por el incendio. En segundo lugar, son las actuaciones básicas de evitar la erosión y para evitar la erosión ha habido que realizar numerosas actuaciones como el extendido de paja de cereal para evitar los arrastres que puedan contaminar nuevamente las captaciones de agua y el daño ecológico a los cursos de agua, a las riquezas que albergan esos cursos de agua. Han sido albarradas, naturales, diques, aparte de evitar la anidación de plagas y otras enfermedades, con lo cual se ha producido la limpieza, la extracción de madera, la saca de esa madera. Vamos a subastar en combinación con las juntas vecinales y los ayuntamientos en torno a 14.000 toneladas de esa madera con unos ingresos que lógicamente van a ir a las administraciones locales, es decir, a las juntas vecinales del territorio. En cuarto lugar, las infraestructuras. Actuaremos en más de 30 kilómetros de caminos, hay que aclarar y mejorar los cortafuegos y desde luego rehacer infraestructuras que se hayan deteriorado y vamos en ese ámbito a realizar cinco nuevos puntos de agua para el abastecimiento de los helicópteros de extinción y para los abastecimientos del personal de tierra, de los vehículos de tierra y que sirvan también de abrevaderos de ganado. Finalmente se llevará a cabo la repoblación de los montes a través de un plan de actuaciones que contemplan tanto la regeneración natural y trabajos silvícolas como la reforestación de las masas no regenerables.